Bendito sea Dios Que los ha elegido en Cristo Y los ha hecho renacer Mediante el bautismo A una vida nueva Y los ha elegido en Cristo Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Gracias por ver el video.